El país registró 726 casos nuevos de COVID-19 el domingo 15 de noviembre, 643 casos el lunes 13 de noviembre y 998 casos este martes 17 de noviembre, llegando a un total de 125.590 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 84 son por nexo epimidológico y 642 por laboratorio. En el caso de lunes 60 son por nexo epimidológico y 583 por laboratorio. Para este martes 343 son por nexo epimidológico y 655 por laboratorio. En total tenemos 60.815 mujeres y 64.775 hombres, de los cuales 106.846 son costarricenses y 18.744 son extranjeros. Por edad tenemos 106.384 adultos, 8.684 adultos mayores y 10.423 menores de edad. 99 se encuentran en investigación. Se contabilizan 77.558 personas recuperadas, de las cuales 37.465 son mujeres y 40.093 son hombres. Por edad tenemos 66.422 adultos, 4.435 adultos mayores, 6.622 menores de edad y 79 se encuentran en investigación. 514 personas se encuentran hospitalizadas, 221 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a los 99 años. El domingo se reportaron 9 lamentables fallecimientos, el lunes se contabilizaron 11 y este martes se suman 12, llegando a un total de 1.578 decesos relacionados con COVID-19, 597 mujeres y 981 hombres, con un rango de edad de 9 a 101 años. Por edad son 507 adultos, 1.069 adultos mayores y 2 menores de edad.